Bueno, los primeros 10-15 minutos han estado muy, muy bien, hemos jugado un balón para un excelente, diría yo. Luego hemos bajado un poco el piñón, pero en la segunda parte hemos maniado un poco el resultado y bastante bien. Creo que al llegar a hacer los cambios, pues se compensó un poco, no sé, pero la segunda parte ha estado bastante bien. Supongo que también es difícil mantener la concentración y la intensidad entre un equipo mucho más débil que vosotros. La verdad que sí, porque al tener el ritmo que tienen en ataques, pues tienes que estar más pendiente, más lenta, pero luego hemos estado muy bien, me ha gustado el partido y estoy contento. ¿Habéis visto algo de la victoria de Holanda? Sí, en los últimos minutos se ha notado que Holanda quería ganar y ahí está el resultado. Mañana va a ser un partido muy decisivo, conforme se ha puesto la cosa. Mañana va a ser un partido de peleas. Enhorabuena por tu temporada en Serbia, por tu doble título de Liga y de Copa. ¿Sabemos algo del año que viene? Todavía no. Pero no tenemos contrato en Serbia, ¿no? Sí, pero todavía no lo sé, no lo he decidido. Hasta que nos quiera. ¡No!